y que onda people gamer como estan el dia de hoy chicos espero que excelentemente bien mi gamer bienvenidos a este tercer enfrentamiento de la noche del grupo B de la cuarta temporada de la liga Gears Lounge No Limit donde en esta ocasión les toca jugar a los chicos de Envy versus el Team RVST y aquí como siempre comentando con nosotros eh, me quedo hasta ahí pues si Dika, vamos, pásate del otro lado mi estimado Dika, muchas gracias gente y pues ya estamos listos en ese tercer enfrentamiento Envy viene de empatar así literalmente empatar contra los chicos de este, eh, de Triumph Triumph venía jugando bien le sacaron un muy buen empate y yo creo que lo hicieron bastante bien pero eso significa que si estos chavos quieren este, jugar y quieren, eh, quieren ganar mejor dicho o sea ya quieren sacar un punto van a tener que, este, que apurarse Dika porque un punto no les sirve tienen que ganar para llegar por lo menos a cuatro puntos Dika este es el costo del empate en la liga así es que están obligados en sus siguientes match a ganar si o si es una regla, bueno, que inventamos aquí en la liga y que seguramente nos van a copiar como todo lo que nos copian de esta liga y, pero bueno, nos ha dado muy buenos resultados para evitar el camping Dika y ya somos más de 200 personas que nos están acompañando completamente en vivo lo cual se los agradezco aquí están las tablas para que las vean ustedes una vez más vamos a quitarlas ya estamos listos y pues la gente ya quiere que esto empiece Dika y pues vamos a comenzar porque, eh, también les recordamos Dika pues que estamos transmitiendo todos los días en punto nada más ni nada menos que de las 8 de la noche a través de Twitch TV Dika efectivamente me les estamos transmitiendo todos los días así que bueno, si estás viendo esto, este video el día de, el día de hoy o es el día de mañana pero sería algo podría haber una paradoja despacio-tiempo y no quiero hacer eso mejor el día de hoy el día de hoy sábado el día de hoy sábado bueno, pueden acompañarnos a las 8 pm en Punto Arrero México Centro donde vamos a tener los enfrentamientos del Grupo Osei para los chicos de KielStream pues, mañanita nos vemos aquí también, obviamente y vamos a ver en esta ocasión como comentabas creo que va a ser bastante, bastante parejo nos toca jugar bueno, pues en, en ¡ay! el nombre en Dika Dika Seco así que va a estar bastante, bastante complicado ese mapa uff muy, muy estratégico no es fácil jugarlo y vamos a ver cómo se desempeñan estos dos equipos en este mapa muy bien este chico ya ganó granadas que buenas granadas se va a caer creo, ¿no? uy, no le dio que buena tenía granada en mano era obvio que iba a pasar eso este chico de Fusul se vio muy noob porque sabía que había agarrado las granadas lo baja y va corriendo a rematarlo desde lejos era esperarlo desde lejos con una láncera que se levantara y ejecutarlo de mano sí, hacerle la finta de que iba y salta exacto con esto pues bueno tiene ventaja obvia los chicos de, de, de Envy y pues espero que la aprovechen Dika porque si no la aprovechan esta ventaja va a estar muy difícil que se les vuelva a, a, a generar algo tan, tan, tan sencillo como lo que acaba de pasar ahorita ¿no? efectivamente así que pues bueno hay que tener muchísimo eh, pues ojo hay que tener bien estar precavido para esos pequeños momentos donde bueno eso decide una partida porque esa baja les hubiera dado una, una, una bueno estarían a la par tres jugadores contra tres sería totalmente distinto pero sigo habiendo el mismo problema de Envy el mismo problema tiene ventaja de jugadores y se da muchísimo en animarse para intentar cruzar muy bien bueno este casi ya lo bajaron muy bien y pues bueno vamos a ver si se anima muy bien que bien jugó Envy Dika que bien jugaron si, en esta ronda bastante bien sin lugar a dudas pero te digo les cuesta un poco como que intentar hacer esa presión pero bueno aquí en esta ocasión les sale bastante rápido y toman la ventaja esta primera ronda vamos a escucharlos que es lo que dicen en esta segunda ronda vamos a escucharlos pero antes me están preguntando que cuando otra vez inicio ya con Gears of War en mi canal personal ya estamos de vuelta gente ya estoy de vuelta con mi canal personal otra vez y en Youtube también si ya se dieron cuenta y pues obviamente vamos a iniciar ya otra vez con las, con los lunes de Gears of War pero pues vamos a acabar primero con las ligas y vamos a hacer streams también de otros juegos como siempre en el canal y pues les agradezco pues sus suscripciones al canal y que me apoyen en ese aspecto pues para poder seguir haciendo este contenido y regresar a los suscriptores que ya tenía porque estuve ausente como alrededor de dos meses y pues bueno en esta corta charla que les di los chicos de Envy ya sacan su segunda ronda y Envy viene con todo y que adquieren esos puntos a como de lugar sí, no y qué bueno sin logrado de que estén decididos a hacerlo y que lo hagan de esta manera porque tienen que sacar ellos saben que necesitan la victoria sí o sí entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa en esta tercera ronda si los chicos de Envy tal vez golpean con todo o van a estar jugando un poco más vacíos pero al parecer bueno estamos viendo en esta ocasión al Envy que es Butovsky lo hace bastante bien ya sube y gana esa posición va a poder apoyar a sus compañeros desde lejos con la pistolita efectivamente es lo que va a intentar hacer pero por ahí uy bueno hubo una baja por una baja hasta ahorita está todo parejo se va a aventar no se dio cuenta se equivoca pero este chico de Rubeseta creo que también se equivoca más porque tuvo la oportunidad de bajarlo y no fue así granada de fragmentación por ahí muy mal ubicado este chico de Rubeseta ahí me le iban a hacer bueno me le iban a hacer sándwich pero esa granada le dio tiempo para pensar se mueve bastante bien Butovsky creo que le va a pegar sí pero no muy bien muévete contra 3 lancer pues muévete pero pues en el suelo no haya raza si muévete pero ya ensartado ya ensartado y muévete y ahorita los vamos a escuchar vamos a escuchar porque no los hemos escuchado vamos a ver que se dicen vamos a escucharlos vale perfecto vamos a escucharlos en esta ronda a ver que es lo que dicen y que es lo que van a hacer avanza uno avanza uno avanza uno si me tiran a este tipo yo creo que se debería hacer para atrás porque si lo tiran se va a meter en serio el problema debería de cruzar la lancer en esa posición de ahí lo cruza perfectamente pero yo creo que el Butovsky no se la sabe o agarrar el mortero y aplicar la morteriña si ahí va con el mortero intentar presionar con el mortero es un arma la verdad pues bastante pobre en cuanto a efectividad pero si lo ocupas decente puedes hacer que corra de una cobertura entonces eso teniendo un equipo organizado pueden aprovecharlo bastante bien que buen casi matan con el mortero ese mortero creo que le falta nomás un poquito más de galleta y si se hubiera llevado navaja sin ningún problema si 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 casi estuvo muy cerca de morir con el mortero y digo ya sabes lo que pienso de las muertes con el mortero pero se dan mucho estas muertes con el mortero si es tan estúpidamente fácil morir con un mortero muy bien ahí que bien aquí los chicos de Envy cubriendo bastante 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 bien sin lugar a duda que bien este chicos baja los dos bastante bien y bueno los chicos de Envy haciendo las cosas muy bien para ganarse sus puntos que los lleven a calificar y están demostrando que si traen si traen para los que digan que están jugando mal yo los estoy viendo jugar bastante bien bastante bien en este enfrentamiento sin lugar a duda ya están a una sola ronda de poder clasific bueno pensar en la clasificación a la fiesta grande sin lugar con su suma de puntos que sale bastante bastante bien pero también falta ver obviamente los siguientes enfrentamientos y en esta ocasión pues bueno están solamente a una ronda de volar una granada primera baja por parte de los chicos de Rubez ya debería de haber dicho que fuera doble baja y pues vamos a ver que es lo que hacen que bueno como no se murió increíble de cae pero no importa que buena con esa con ese este arco le hizo un muy buen headshot y que buena ronda está sacando Envy muy bien con ese arco vamos a vamos a ver que es lo que que es lo que están haciendo los chicos de Arrebedica y pues bueno Dica que complicado bastante bastante complicado creo yo están ahí dos controlados en estos momentos los chicos de Envy saben que acertando en este enfrentamiento pues bueno prácticamente tendrían tres puntos y los pondrían en una muy muy buena posición y por el otro lado los chicos de Rvz pues bueno están un poco temerosos porque saben que se les puede ir la clasificación a la fiesta grande si pierdes en este enfrentamiento pues ya prácticamente sería imposible para ellos poder clasificar y estarían además de eso rozando pues prácticamente en la eliminación del torneo pero ellos van a ellos están poniendo ese arco es donde hace falta eso animando no muy bien Hades le toca correr ahora si que le toca correr y este y no ya se va a encerrar pero pues los chicos de Envy tienen que apretar tendrían que apretar los chicos de Envy si si obviamente lo tienen que hacer ahorita si o si y vamos a ver como lo hacen porque sin lugar lo van a hacer ahí va este caísimo pero no necesita el apoyo de su compañero no lo va a derribar muerte muy mal muy mal este chico que se quedó con el arco porque era hacer el empuje y pues bueno lo hizo muy mal y Hades muy bien Hades lo hizo estupendamente bien y pues van a comprar un punto muerto yo creo porque le convendría eso a a este a los chicos de de RV y a a los que no les conviene es a en v en v tiene que ir con todo en v tiene que ir a hacer el push yo si fuera este chico de en v iba porque no me conviene un punto muerto aquí porque un punto muerto y me sacan un empate y no quiero otro empate porque si empatan ya los dos estaría condenando a en v a no calificar así es que gustados ahí aquí conviene más en serio conviene más morirse que un punto muerto así como yo veo las cosas aquí conviene más morirse que un punto muerto un punto muerto es estarse condenando a perder por pues bueno yo creo que los chavos que juegan la liga deben de ponerle mucha cabeza esto con las reglas porque mira aquí otro empate y los dos se van con un punto y aquí el si si efectivamente sería porque otro empate pues bueno les saldría bastante complicado sería bastante complicado ya para ellos intentar o pues poder clasificar si pero mira otra vez le regalan las armas y pues esto es bastante y ahí deberían de hacer a ese pobre hombre que vaya hay que bien hecho Lennox que que no bien buenísima diría yo y buenísima pero también muy buena por este chico volarle la cabeza a su propio compañero da fuck que sucede aquí y pues tienen que apretar dica apretar porque los chicos de 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 rb se van a quedar a campearla ahí todo dica si es que ya deberían de estar acercándose uno por izquierda uno por derecha y no te le avientes papá porque tienes otro cruzándote que bien y pues ya nada más que este chico y bueno pues ya y y y y y y y y y no esperaba otra cosa dica ya estoy y en vi jugando muy bien saca su punto saca sus tres puntos dica que lo va a ayudar pero seguramente a calificar y ahorita lo vamos a ver vamos a ver rápidamente las tablas porque con este triunfo en se pone en una muy buena posición ya entonces con este 1 a 4 este en big se queda temporalmente en la primera posición fire nation está en segundo lugar triunfo está en tercer lugar y revelation se va ya hasta el fondo hasta el fondo con esta derrota así es que cuidado ahorita le toca demostrar todo a triunfo contra fire nation y contra revelation porque bueno triunfo tendría que ganar ambos encuentros para quizá poder pensar en calificar pero eso lo vamos a ver en el siguiente enfrentamiento gente de youtube muchísimas muchísimas gracias los amamos like y favorito comenta nos vemos en el siguiente vídeo gracias adiós bye bye vay 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 chau chau